La innovación es un avance tecnológico. Sin innovación no hay futuro, no hay crecimiento. Bueno, pues innovar es hacer las cosas de una forma diferente, de una forma más eficaz. Innovación para mí significa futuro y desarrollo. La capacidad de que una empresa, sea del tamaño que sea, pueda llegar a ser competitiva respecto a las demás. La innovación es dejar paso a la digitalización y a la conectividad. La innovación es desarrollar tecnologías donde todos podemos crear, interactuar y conectar con el contenido que creamos. El cliente del futuro va a ser el cliente que no se cierre ninguna puerta tecnológica. Aparte de ser más competitivos, sus empresas también serán más sostenibles. Tendrá la innovación y la conectividad como parte de su ADN. Serán todos aquellos que habrá sido un futuro donde el contenido conecte con la audiencia, no solo en múltiples plataformas, sino que también la hagan parte de ella. Nuestros clientes, viniendo al Forum, van a poder descubrir todo lo que ofrecemos. Hablaremos de innovación, diseño generativo, realidad virtual, 3D y BIM. Las empresas del sector tienen que entender que el BIM no es algo obligatorio, es una oportunidad. Asimismo, contaremos con la presencia de clientes líderes en el sector, como son Acciona y Tesla. Te invitamos a crear y conectar junto con Autodesk. Todo esto y mucho más lo compartiremos con ustedes en la próxima edición de Autodesk Forum el 5 de octubre en Barcelona. Les esperamos.